Hola a todos, bienvenidos a I'll Buy the Popcorn, yo soy Stephanie, si son nuevos, que tal suscribirse a mi canal. Ahora vamos a hablar de la película nueva de Netflix, Ya No Estoy Aquí, or I Am No Longer Here. Ni siquiera te esperaron, culo. No es más, más, güey, yo no sabía, güey. ¿Ves? Por andarle pegándole a la mamada, jugándole al malandrito. Ya No Estoy Aquí, es una hora y 45 minutos a larga, se estrenó en Netflix en los Estados Unidos y creo que mundial el 27 de mayo, pero estrenó en México el año pasado. En Ya No Estoy Aquí, seguimos a Ulises que viene siendo el líder de una pandilla que se llama Los Tercos. A este grupo le gustan mucho las cumbias, las cumbias de espacias, o el Jermatio Fonard. A Ulises lo vienen acusando de algo que no hizo, tiene que huir de Monterrey y se va a quedar en Nueva York. Tiene 17 años, está solo. Pero ya cuando se va a Nueva York, pues ya ahí no es nadie, no tiene a nadie, no habla inglés. En la batalla, encontrar su lugar en los Estados Unidos, estamos tratando de entender cómo fue que vino llegando a Nueva York, qué fue la causa que tuvo que dejar su país, tuvo que dejar sus amigos, tuvo que dejar su trono, ¿verdad? Porque acá era una cosa mayor, una cosa grande en su pueblo, viendo mucho las memorias de Ulises, y a la misma vez estamos en Nueva York, mirando cómo está batallando él. Viene siéndose amigo, otra, con, kind of, con Lynn, que viene siendo la nieta de un señor de una bodega que fue y hizo un trabajo, y él basically went to go squat in that little shack upstairs, y Lynn se dio cuenta que él estaba allá, y Lynn estaba bien interesada en él, en su cultura. Ulises todo lo que quería era nomás regresar a Monterrey, pero las circunstancias que él tenía de, si regresaba, pues lo iban a matar. El tipo que la película tomó en cuenta es cuando estaba pasando todo de los narcotraficantes, entonces también estamos mirando cómo fue cuando los narcos tomaron sobre ese pueblo, y cómo cambió, cómo subió el crimen, cuando antes era un pueblo feliz, y era puro de la música, puro de las cumbias. La película más viene siendo de música, es la cosa principal, la importancia de la música, y cómo la música brings people together, viene siendo de pérdida, viene siendo de la amistad, batalla uno de cuando viene del otro lado, para los Estados Unidos, cómo that whole language barrier has an issue, batalla uno, verdad, para seguir adelante, y ya está aquí, no tiene nada exciting about it, pero no está, no se me hizo aburrida in any kind of way. I'm going to go ahead and read it a medium-sized popcorn. It is a Spanish movie, and it does have English subtitles, um, it has a few little things here and there in English, but the majority of this film is in Spanish, and I feel like you should definitely check it out, give it a chance. If you haven't seen it yet, I'm not here, what you thought about it, if you liked it, or if you liked it, or if you liked it, or if the movie is not for you, let me know below. Before you leave, please give me a like to this video, subscribe to my channel, hit the bell so that you are notified every time I see a new video, and until the next time, I'll see you guys at Concessions. Bye! Bye! Bye!